Me agarró el prevenido Me agarró el prevenido Memoria fotográfica, memoria fotográfica Memoria fotográfica, memoria fotográfica Memoria fotográfica, listo Y ustedes dirán ¿Estás orgulloso? No, es más, les voy a quitar el RT, ¿saben por qué? Porque entro, digo, ah, soy yo ¿Cómo me llamo yo? Me llamo Locochón, gracias a los creadores Dis Esmeral, Mari Yolo Top 7 Games Y Locochón Guión Bajo No todo puede ser perfecto No todo puede ser perfecto ¿Cómo caramba te equivocas? ¿Qué tan difícil es literalmente Poner Locochón Twitter? Buscas Locochón Twitter Locochón, Locochón Sin Ya está No es tan complicado No puede ser tan complicado esto Dios sinto Loco, Dios Ahora entiendo Ahora entiendo ¿Por qué no me pusieron? ¡Suscríbete al canal!